Taca, 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 t Nos gusta el verano, con catapum pum pum, pa' levantarnos temprano, ir a la playa solo para bañarnos tranquilo, y si no vamos solo, vamos con todos los amigos. Nos gusta ver muchos barcos, ver mucha gente contenta, y ver a la viernesita sentadita en su puereta. Pon catapum pum pum, por fin ya viene el buen tiempo, pon catapum pum pum, ya se quitó el frío viento, todos ya cantaremos, y también bailaremos, y todos estaremos, ya siempre, siempre contentos. ¡Pon catapum pum pum, como nos gusta el verano! Pon catapum pum pum, pa' levantarnos temprano, ir a la playa solo para bañarnos tranquilo, y si no vamos solo, vamos con todos los amigos. TACA 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 T Gracias por ver el video.